...superior, el Instituto Tecnológico de Matamoros, cele de grandes hombres importantísimos, no nomás aquí, sino en toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos. Comandados por su directora, la ingeniera Isabel, este es el Tecnológico de Matamoros. La banda de música dirigida por el profesor Alberto Morales Sánchez. Además, contaremos también con la participación de la banda del Instituto Tecnológico en el Festival del Mar, que también está muy próximo. Además, están festejando sus aniversarios todavía. Este es el alma mater de Matamoros, Tecnológico de Matamoros. Vamos a ir avanzando, avanzando la banda del Instituto Tecnológico. La banda de los gorilas, la alma mater de Matamoros, del Instituto Tecnológico. ¡Adiós, tecnológico de Matamoros! ¡Adelante, profesor! ¡Adelante, profesor! ¡Adelante, profesor! ¡Adelante, suerte el aplauso para el que viene! ¡Adelante, profesor! ¡Adelante, profesor! ¡Adelante, profesor! ¡Adelante, profesor! ¡ Advanced y la cueste! ¡ Vain!